A él le hubiera gustado saber que hoy, precisamente, querido rector, y ya os lo anuncio, hoy además hemos iniciado la Consejería de Educación una tramitación, una modificación del presupuesto que se está tramitando para que en diciembre se puedan aportar dos millones de euros más a los programas de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Creo que él como investigador, creo que él como docente, creo que Alfredo como persona componedora, pero porque tenía las ideas muy claras, el que no tiene ideas claras, el que no tiene suelo, no puede tener tabiques.